Hola puntos, ¿qué tal? ¡Feliz año! ¡El primer vídeo 2017! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Toni Punto! Bueno, espero que hayáis tenido una buena entrada de año en el 2017. Y quiero comenzar este año con un vídeo en el que os voy a dar mi opinión sobre los hackers. ¿Qué son? ¿Por qué se les llama criminales muchas veces? ¿Por qué hay una creencia que no es del todo verdad? ¿Y por qué los gobiernos están tan interesados en que la palabra hacker se adjunte a un criminal, a un extorsionador informático, etc.? ¿Por qué pasa esto? Lo primero que tenemos que saber es que los hackers, como tal, no son criminales y así no se consideran ellos mismos. A lo que se dedica un hacker básicamente es a los sistemas de seguridad. Con lo cual hay que agradecer mucho a los hackers que existan y que sepan tanto sobre seguridad porque son los que nos protegen, los que hacen que los antivirus funcionen, por ejemplo, los que en tu empresa de trabajo evitan que entren virus, que entren documentos sospechosos, que el correo funcione bien, que tú puedas trabajar, que tengas intimidad, etc., etc., etc. Y todo eso se lo debemos a los hackers. Ahora bien, ¿por qué el gobierno quiere que los hackers se vean como criminales? Pues es muy fácil, para tener un mayor control y una mayor seguridad, según ellos, sobre la población. Si tú a un hacker lo denominas como criminal, ya tienen la excusa perfecta para estos dos motivos, para poner más seguridad y para poner más vigilancia sobre las personas y sobre la población. Es así de simple. ¿Por qué están hartos los hackers de que se les denomine criminales? Pues básicamente porque no todos los hackers son criminales. Hay una distinción entre hacker y cracker. ¿Vale? ¿Lo tenemos? ¿A qué se dedican unos y a qué se dedican otros? Pues muy fácil. Normalmente los hackers a lo que se dedican es a probar sistemas de seguridad y a encontrar fallos en ellos, en los que los crackers podrían entrar y ver las vulnerabilidades de los sistemas. Con ello, lo que hacen, con esas investigaciones que ellos hacen, es publicarlo. Muchas veces lo publican o cuando trabajan en una empresa privada, pues básicamente hacen que esa vulnerabilidad se acabe. Con lo cual, tenemos que agradecerle muy mucho a estas personas que estén trabajando en ello. Además, normalmente es algo altruista, hasta que son muy buenos una empresa grande les contrata y les paga mucho dinero, por cierto. Por ejemplo, en España tenemos a un malagueño que trabaja para Google, tenemos a otro hacker muy bueno que es Chema Alonso, que es CEO de Telefónica de Seguridad. Con lo cual, es una carrera, por así decirlo, muy buena en esta vida el ser hacker, el saber de los sistemas informáticos, de las nuevas tecnologías y sobre todo de seguridad. Es algo muy importante y que todos deberíamos, por lo menos, tener un concepto bastante bueno de ello. ¿A qué se dedica un cracker? Pues es muy fácil. Básicamente son todo lo que oís en las noticias, todo lo que oís de los gobiernos, todo lo que oís por la calle, ¿qué es un hacker? ¿qué es lo malo que hace? Pues eso, básicamente, es lo que es un cracker. Los que se meten en tu ordenador, los que crean los virus, los que te espían por la cámara web, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos es lo que se denomina cracker. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de hacker como algo malo? Pues, básicamente, porque a nosotros mismos nos interesa, o a vosotros os interesa. Porque cuando vosotros conocéis a un informático, seguramente creéis que sabe hacer de todo, que es un hacker, que se puede meter en cualquier sistema, que sabe de seguridad. Bueno, esto es falso. No todos los informáticos somos hackers, ni todos los hackers conocen todos los sistemas de seguridad. Sino que hay muchos dedicados, por ejemplo, a la parte de móviles, de smartphone. Hay otros que se dedican a sistemas operativos en concreto, Apple, Windows, no sé, Linux, etcétera. Y esto es lo que es un hacker. Simplemente son gente que se dedica a encontrar fallos en la seguridad de los programas, de las aplicaciones, de los sistemas operativos, de la tecnología en general. Hay una historia que he leído hace poco, por ejemplo, de un hacker leonés que trabaja para una gran empresa de seguridad, que en un vuelo que hizo hacia Madrid se metió en el sistema operativo de la aerolínea, pudiendo elegir cualquier película que quisiera, por ejemplo. Incluso en ese sistema, como tenía esa vulnerabilidad y que podía entrar, que cualquiera que tenga unos buenos conocimientos en seguridad informática o de tecnología, podría haber entrado, podría haber cambiado las luces, podría haber apagado las luces, podría haber mandado un mensaje por megafonía. ¿Os imagináis estar en un avión y que se apaguen las luces de repente? O sea, este chico lo que hizo básicamente fue avisar a la compañía que tenía ese sistema e indicarles que tenían ese fallo de seguridad. Luego, no se sabe muy bien si lo han solucionado o no, eso ya es parte de la empresa porque no dio un comunicado indicando que los fallos se habían solucionado y qué fallos habían sido en concreto, pero bueno, esperemos que sí y que no tengamos esos problemas ninguno en ningún avión. Es verdad que no podía entrar en los controles de la cabina, con lo cual no hubiera peligrado, por así decirlo, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Y esto las empresas tienen que tenerlo muy presente. Entonces, ¿por qué llamamos hacker a todos los cibercriminales que hay? No son cibercriminales, dejarlo ya, dejar de llamar hacker a todo el mundo, dejar de llamar hacker al que te viene a arreglar el ordenador, a ponerte el sistema operativo, eso no es un hacker, simplemente es un informático que sabe hacer su trabajo y normalmente no tienen mucho más conocimiento que ese, o sí, pero no significa que sean hackers, o sea, no todos somos hackers. Y ya os digo, no, por favor, no llaméis hackers a los cracker o a los ciberdelincuentes, esos no son hackers, son hackers muy malos, como siempre os digo, pero eso hay una denominación que es cracker. Entonces vamos a empezar a usar estas denominaciones y así todos contentos, no insultamos a nadie y los hackers que son buenas personas que se dedican a ayudarnos, a que estemos más seguros, a tener más seguridad en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en todo nuestro ámbito de vida. Bueno, igual que os he explicado lo que es un cracker y lo que es un hacker, también hay muchas variantes sobre los hackers. Por ejemplo, las más significativas sobre todo son dos, el white hat, sombrero blanco, y black hat, sombrero negro. Es básicamente un poco lo mismo. Los white hat son los hackers y los black hat son los crackers. Los malos, los buenos. Blanco bueno, negro malo. Bueno, muy fácil de explicar. Luego hay, por ejemplo, tenemos a los grey hat, a los blue hat, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya os hablaré en otro vídeo un poquito más a fondo sobre estos temas. Pero por favor, dejar, 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 dejarlo ya. No son hackers todos los cibercriminales. No son hackers, son cibercriminales. Y así hay que llamarlos, y hay que meterlos en la cárcel, y hay que evitar que nos jodan la vida, por así decirlo. Así que, nada, eso era lo que os quería contar este principio de año, este nuevo vídeo. Y nada, si tenéis alguna duda sobre todo este tema, si queréis dejarnos algún comentario aquí abajo en YouTube, si queréis seguirnos en nuestras redes sociales, pues aquí estamos para lo que queráis. Si queréis hacer, como yo os digo, preguntas, comentarios, qué creéis sobre lo que es un hacker, por qué el gobierno hace creer a la gente que un hacker es malo cuando no lo es, cuando además los contratan ellos mismos. Pensadlo. Bueno, como os decía, darle a me gusta si os gusta el vídeo, compartirlo, suscribiros en el canal, y nada, un abrazo y un beso. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!